Dale mami mueve, mueve la maraca Dale mami mueve, mueve la maraca Dale mami mueve, mueve esa maraca Ella no tiene la culpa que le gusta la maraca Dale mami mueve, 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 mueve Dale mami mueve, 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 mue Que le guste a la marca, que le guste a la marca, que le guste la marca, que le guste Ella no tiene la culpa Que le gusta la maraca